El viaje que voy a anunciar es un viaje que hacemos todos los años, que lo suspendimos por la pandemia. Es a las Termas de Federación, en Entre Ríos. Lo hacemos siempre y nos da muchísimo resultado y nos hace muy bien. Es un lugar maravilloso justamente para nosotros. Así que vamos, la convocatoria para ustedes era esa. Vamos a viajar el 24, el 25 y el 26 de noviembre. Son dos noches y tres días porque estamos tempranito allá. Y disfrutamos 24 y 25. El sábado 26 desayunamos y ya un poquito pasado el mediodía ya estamos volviendo. Realmente la urgencia es que salió el previaje. Y tenemos tiempo solamente esta semana para el previaje. Después el que no quiera usarlo se anota igual, viaja con nosotros, lo paga de a poquito como hace siempre. Y con tal que esté pago a fines de noviembre no hay problema. El tema es que el que escuche esta nota y quiera hacer el previaje, tiene que ser esta semana. Tienen que venir a anotarse al centro. ¿Por qué? Porque agrupamos por habitación de tres o de cuatro, y si es matrimonio obviamente una duple, y después directamente hacemos el previaje. El previaje es muy lindo, ¿por qué? Porque hay una devolución para el asociado a PAMI, el afiliado a PAMI, de un 70%. Claro, a diferencia del común de la gente que tiene el 50% de reintegro, para los jubilados está este beneficio especial. Exactamente, es un 70%. Es mucho dinero. Imaginate vos que en el caso de las personas que van a pagar 25.000 pesos, más o menos, que empieza en habitaciones de a tres, un 70% es mucha devolución. No sirve para la comida, para el almuerzo y la cena, y creo que todavía nos va a sobrar dinero. Así que, a apurarnos, nos anotamos si queremos el previaje. Si no lo van a usar, porque también hay que pensar que no todos tienen disponible 25.000 pesos hoy en día en un cajero, o en ahorros. Para hacerlo en previaje hay que abonar la totalidad del viaje, ahora, esta semana, antes de facturarlo. Exactamente, esa es la gran cuestión, digamos, y que fuimos aprendiendo, obviamente. Para hacer el previaje tiene que ser contado. Por eso, que hay solamente esta semana, porque después ya la empresa de turismo tiene que facturar, tiene que llegar el débito y todo lo demás. Pero que no se hagan problema, que vengan, nos consulten, y si les interesa el previaje, que realmente conviene, que se acerquen al centro, los instruimos un poquito, los anotamos, y ya la empresa de turismo es la que hace todo el trámite. Lo único que tenemos que tener es dinero en nuestro cajero, y se hace por transferencia, o con tarjeta Visa o Master, no las tarjetas locales. Nuestro débito o Visa o Master. No billetera Santa Fe tampoco, esas son todas las instrucciones. Pero que vengan al centro, nos consultan y no hay ningún problema. Vamos siempre con una muy buena empresa de turismo, estamos, obviamente nos asesora y nos hace todo el trámite del previaje, así que no hay ningún problema. Y el que no quiere hacerlo, se anota, tenemos tiempo hasta fines de noviembre para pagarlo, de a poquito, como hacemos siempre, lo hicimos de la misma manera. Y el viaje es precioso, la gente está muy contenta, el predio de las Termas de Federación es muy lindo, y bueno, a disfrutar un poquito. ¿Tienen otros destinos también previstos próximamente? Exactamente, están todos los destinos. Tenemos la empresa de turismo que estamos trabajando, tiene todos los destinos, Merlo, Cataratas, todo, Mendoza, Bariloche, Ushuaia, así que que se acerquen, nos consultan y lo van pagando de a poquito. Y para nosotros, como yo siempre digo, es una ayudita, porque es un ingreso que nos entra como comisión, porque también hay que decirlo, y nos viene re bien. Así que están todos invitados y bueno, los esperamos. Esther, para finalizar, consultarte sobre el funcionamiento del centro, actualmente se encuentran abiertos todos sus talleres con capacidad ocupada completamente. Los talleres están todos en funcionamiento, como siempre, gimnasia, folclore, memoria, yoga, pileta, arte, están todos en funcionamiento. Pero que se acerquen y nos consulten, porque el lugarcito se lo vamos a hacer siempre. Nosotros necesitamos estar ocupados y necesitamos acudir a los talleres. Así que que se acercan, nos consultan, y si se nos complica, que se suma mucha gente, hacemos dos turnos. Así que en eso no hay ningún problema, vamos a trabajar hasta diciembre. En enero descansamos, como siempre. Nosotras acá no cerramos, pero sí nos organizamos con los papeles. Y ya después volvemos a arrancar, si Dios quiere, en febrero del 2023. Pero los talleres están en marcha, están funcionando muy, pero muy bien. Pero siempre vamos a hacerle un lugarcito. No vamos a dejar a nadie fuera de todo esto, porque el adulto necesita hacer muchas cosas. Necesita distraerse, necesita hacer actividades. Y yo creo que estamos con esa misión.